Bienvenidos jóvenes estudiantes. Soy la doctora Carmen Cabrera Paredes. Tengo un doctorado en salud pública y un doctorado en educación. Tengo maestría en enfermería y tengo tres especialidades. Una de ellas es en cirugía extracorpórea, otra en instrumentación quirúrgica y otra en salud pública. Asimismo, soy docente de la Facultad de Justicia y Enfermería y también tengo en mi cargo la dirección de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria. El presente curso se va a desarrollar a través del aula virtual de la Universidad San Martín de Porras. Este curso tiene varios medios a través de los cuales nos vamos a poder comunicar para que yo pueda resolverle cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan. Tenemos el chat, el foro y la videoconferencia. No duden en hacer cualquier pregunta que ustedes tengan referente a la asignatura que vamos a llevar. Muchas gracias y nuevamente, bienvenidos.